A través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Estación Valledupar, adelanta una jornada de limpieza y desinfección en la ciudad de la 450 años al sur de la ciudad de Valledupar. Esta actividad se realizó con el fin de frenar la propagación del COVID-19 en esta zona del país. El día de hoy, en compañía del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Estación de Policía Valledupar, quisimos llegar aquí al barrio 450 años con el fin de desinfectar casa a casa las residencias de este barrio. Quiero darles las gracias a esas personas que nos permitieron ingresar a sus residencias a desinfectar cada una de sus habitaciones, sus alcobas. Y de una vez recordarles que este fin de semana tenemos toque de queda. Mi invitación como comandante de este municipio es a que respetemos el toque de queda, que cumplamos con el toque de queda por el beneficio nuestro y por el beneficio de nuestros familiares. Para este evento se visitó casa a casa y con un equipo especial y una solución altamente desinfectante, se realizó la fumigación de las zonas autorizadas por los propietarios. De igual manera andenes y calles fueron desinfectados. Mediante perifoneo se invitó a la comunidad que llevaran de manera organizada al parque principal de los 450 años, vehículos, motocicletas, bicicletas, carretas y demás elementos que la comunidad necesita desinfectar. De igual manera los policías entregaron recomendaciones a la comunidad al fin de mejorar la bioseguridad y el acatamiento de las disposiciones decretadas por el gobierno nacional, departamental y municipal.